Es el nuevo proyecto de ley de reactivación económica que se debata en la Asamblea Nacional con carácter de urgente, donde se establece que las personas naturales podrán deducir sus gastos sin el IVA y el ICE hasta un 50%. La medida va enfocada para las personas que ganen más de 3 mil dólares mensuales. Para el asambleísta Bill Mandrade, la medida solo afecta a un pequeño porcentaje de la población. Aquí viene un elemento que también es fundamental en el tema tributario y es el tema de solidaridad. El que más tiene, más paga y en ese sentido, quien tiene más cargas familiares, si tiene uno, dos, tres hijos, se va aplicando un descuento. La ley contempla dos impuestos más para el sector productivo y un descuento para las personas naturales, con cargas familiares. Si la persona tiene tres o más cargas familiares o padezcan una enfermedad catastrófica, podrá deducir hasta 14 mil 677 dólares. Si la persona tiene dos cargas familiares, 12 mil 419 dólares. Y si tiene una carga familiar, hasta 10 mil 161 dólares. Para el experto laboral Pedro Cruz, esto es una discriminación para los solteros, quienes deberán pagar más impuestos. Vamos a poner el ejemplo de que sean solteros y los dos trabajen. Van a obligar a que se casen para no pagar impuestos a la renta o pagar menos impuestos a la renta. Los divorciados, por ejemplo, no se habla mucho, ¿no? Están divorciados, no se han vuelto a casar. Ellos tendrían que, no son ni solteros, no son casados y tendrían que encuadrarse en una de esas dos posiciones para pagar el impuesto a la renta. La medida fue remitida a la Asamblea por el presidente Lenín Moreno y de llegar a ser aprobada, regirá. Desde el próximo año, Jorge Esper, Noticiero 1.